I've got 30 minutes if you want to explain Ya voy a hacer una especie de mini review de cómo rindieron Y también a partir de ahora voy a poner en la descripción de los videos La táctica que ocupo en dicho resumen o en dicho Ofus Champions Y la cámara, ya porque mucha gente me pregunta Oye, ¿qué cámara ocupas? ¿Qué, no sé, zoom, altura? Bueno, en la descripción va a estar todo acerca de la cámara y las tácticas Y bueno, sin más que añadir, vamos con el resumen Y comenzamos el resumen, amigos, 17 a 1 lo dejamos Un muy lindo récord de cara a un posible Elite 1 Porque estábamos jugando bastante bien Y la conexión nos fue increíble este fin de semana O sea, increíble que nos haya ido increíble La verdad, me voy a morir Bueno, me muero todos los días, amigos, me disculpan Tienen que acostumbrarse los que son nuevos Siempre me estoy muriendo Bueno, comenzamos bien con este golito Ya ven que el fiel falló en muchas ocasiones Que son importantes, que son claras Pero bueno, nosotros lo importante es que De cara a portería tuvimos mucha No sé Eficacia, ¿ya? O sea, tener a Nazario arriba te da eso, básicamente Aquí, por ejemplo, vean que lindo gol Con Nazario, el 2 a 0 definitivo Que es importantísimo ¿Qué digo definitivo? Olvídalo Porque aquí con Jovinco Que es nuestro revulsivo estrella Anotamos el 3 a 0 ya definitivo Y bueno, 18 a 1 Siguiente rival Eusebio Linda plantilla con Eusebio Cristiano Neymar Mbappé Lo más meta también posible Lindas plantillas la verdad últimamente Pero debo aceptar de que nos fueron De lo más top En época de Tots La gente tiene unas plantillas que son increíbles O sea, ya tener un Mbappé normal Por ejemplo Es raro Al menos para las plantillas que son top Pero bueno, igual son buenas plantillas Aquí comenzamos con un gol del rival Y minuto 25 Vamos con Nazario Para allá, para acá Lindo gol Lindo disparo de Neymar Que bueno, Neymar normal, amigos Mucha gente duda Oye, Neymar sigue rindiendo Pero por supuesto Una de las mejores cartas del juego Neymar Nunca va a dejar de ser bueno Ya puede que deje de ser potente De cara a No sé A sobrepasar a los rivales Porque ya Los defensas, no sé Tienen 99 de fuerza 90 de velocidad No sé Tienen muchas cosas ya Pero Neymar nunca va a dejar de ser bueno Las cartas buenas nunca dejan de ser buenas Se pueden nerfear Bueno, hay gente que cree que son nerfeables Muchas cartas Yo creo que La verdad Las cartas buenas nunca dejan de rendir Ya, nunca dejan de ser Buenas en ciertos aspectos Pueden ser sobrepasadas en muchos Pero en lo más esencial Yo creo que no 87 minutos Amigos El rival nos hace el 3 a 2 Nosotros ahí Bueno, tomamos agüita Esa es la cábala Muy importante hacer ese tipo de cosas Amigos Ustedes se quedan ahí sin nada que hacer Después de un gol del rival Empiezan a pensar mucho Ya Entonces tienen que evitar eso Y refrescarse No sé Pues Tener algo ahí cerca Para Para desahogar un poco la tensión Porque es muy importante No perder la cabeza En ese tipo de situaciones Y bueno Aquí seguimos 90 minutitos Ya está terminando Hay que cuidar el balón aquí No perderlo a lo loco Y De Jong que revienta la portería Un gol importantísimo Para el 3 a 3 En el 90 y tanto 93 Tiempo extra Mmm Bueno, no No era penal Porque la quitó bastante bien Pero obviamente Una jugada muy peligrosa Nazario Aquí que falla Pero Nazario Por favor Esto es lo que yo les digo Ya Todas las cartas van a fallar eso Puede ser Ronaldo Totti Porque yo lo he visto En los directos De los probos Que se compran al Ronaldo Totti Y todo el tema Las mejores cartas Que definen en el juego ¿Cierto? O sea, una de las mejores Si no la mejor Aún así fallan Porque el juego Tiene handicap Amigos O sea, no nos olvidemos Del handicap Este juego Para mí el handicap Es la moral Ya De la subida Y bajada de estadísticas No lo rebote Ni esas cosas No Si no algo tan sencillo Como que el delantero Que define 99 De vez en cuando Puede definir 85 Porque el juego Así lo define Ya Para mí eso es el handicap No es tan No es tan potente Porque uno lo puede Sobrellevar Por eso La gente se puede hacer 30 a 0 Aunque haya handicap En mi opinión Para mí es la moral Algo tan sencillo Como eso Aún así Puede ser un delantero No sé Que define 99 Y aún así La va a fallar Porque el juego Está hecho así Ya para que no Todo sea perfecto Bueno Al final Terminamos ganando Una tanda de penales Que nosotros igual Estamos teniendo Muy buena racha De tanda de penales A veces perdemos Sí Pero comúnmente O bueno Muy seguido Ganamos las tanda de penales Así que Salvamos el partido Amigos Un partido complicadísimo 19 a 1 Vamos muy bien 34 minutos En este partido Vamos con Odega Una carta que me encantó Después lo voy a A A pasar a revisar Al final del resumen A comentar un poco más de él 44 minutos El rival que va por la banda No para Y ahí me la hizo Ese tipo de jugada Me cuesta mucho defenderla Bueno Oye Comentar algo Últimamente los resúmenes Bueno Yo cuando comento Por encima Y grabo Como que se corta un poco El audio Ya de 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 mis comentarios Creo que yo O sea Creo que es porque El PC se sobrecarga mucho No sé qué será Pero Creo yo que tengo que Cambiar el tema De De las grabaciones Porque a veces Como que se corta Se Hay como No sé Cositas que Que no me gustan Ya Es un comentario aparte Bueno Vamos ganando 2 a 1 Y aquí lindo Y aquí lindo gol este Para finiquitar Lindo gol 20 a 1 Siguiente rival Con Alan Ojo Linda carta El resto de la plantilla Bueno Mejorable Para esta altura Hay cartitas que se quedan Un poco atrás Pero buena plantilla Igualmente 3 minutos El real que va a venir ahí No se la puede quitar Buen gol Pero en esta jugada Amigo Aquí no se la puede quitar Ni Ni con O sea Ni con nada Ni con Un ritual Con nada 2 a 0 Complicadísimo El partido amigo 47 minutos Vamos con Nazario Importantísimo Buen gol Y en esta jugadita Aquí 52 minutos Ese pase Mortal Y nos hace El 3 a 1 final Perdemos este partido Un partido que era Remontable Pero aún así El rival Defendía bien Que era lo que tenía 20 a 200 Rival Linda plantilla El mismo medio campo Que nosotros De John Tots Con Vidal Buena línea defensiva Y buen ataque Ya un poco atrasado Tal vez Best Con Del Piero Medio Y Venger 88 Pero bueno Son buenas cartas Igualmente 17 minutos El rival que va por la banda Le defendemos la jugada Casi Igual Nos la hizo Casi le defendemos la jugada Falta un poco más De contundencia Ahí 40 Mentira 60 minutos Aquí fallamos Una jugada importantísima 60 minutos Pero el rival Que la caga Y aquí Como que Uy Se está Viniendo abajo Pero al menos Recuperamos El posicionamiento Ahí de cara a portería Con Jominko Estábamos perdiendo El disparo Pero al final Lo conseguimos Eso era lo que quería decir 86 minutos Y Adama Con las 3 Bien Namala viejo Retírate de la vida Retírate Retírense Los haters De Adama Y amémoslo Porque es maravilloso Bueno 21 a 2 Amigos 21 a 2 Siguiente rival Linda plantilla No es de No es una plantilla De La típica plantilla De época de Tots Pero Linda plantilla igualmente Buen gol con Nazario aquí Lindo disparo El tiro colocado con Nazario Es increíble 53 minutos Y aquí arrancamos Neymar Por la banda Que no para Le damos el pase filtrado Y aquí no paramos Aquí seguimos A menos que A menos que No lo vea claro Y ahí bueno Aquí sí que lo vemos claro Eso lo estoy haciendo mucho Las pisaditas seguidas Son muy difíciles de defender Ya Lo estoy haciendo mucho Estudiosamente Porque son efectivas Y aquí el Real Que nos hace un muy buen gol Con Garrincha 73 minutos Vamos atacando Con Jovinko Neymar Pasecito ahí Con doble triángulo Para Jovinko Y aquí Media vuelta Para allá Para acá Y encontramos el espacio ahí Pero La engañadusa Y hacemos el gol Con el mismo Jovinko Lindo gol este 22 a 2 Lindo Linda plantilla Está con Leandowski 99 Ojo Con ahí Ronaldinho Con un lindo Mediocampo Marcelo Con Con el Chicuelo ese Premio Puskas El guante de Telles Vean esto Por favor Este es un guante De esos De béisbol Pim Amigos A la uña Pim Clinch Amigos Este es un gol Ardo Un gol Porque Bueno El pase fue El 90% del gol Fue increíble Ese pase Amigos Telles O sea Ahí está El pase de Telles Te da goles Así de simple Y aquí tuvimos Mucha suerte En el 2 a 0 Pedimos disculpas Porque tuvimos Una suerte increíble 70 minutos El real que iba a venir Y con Leandowski No podía faltar Ya por algo Lo tenía en la plantilla Lindo gol Con Leandowski 72 minutos Vamos por la banda Con Adama El de los goles Importante El de los momentos Importante Lindo centro Lindo centro Perfecto el centro Que tiene Adama 23 a 2 amigos Llegamos a Elite Con Con la Opción del Elite 1 a 1 Siguiente real Con Neymar Por ahí El jugador del mes Con Daglic Mbappé Messi De Jong con Henderson En medio campo Muy buen medio campo 5 minutos El real tiro de esquina Daglic Para allá Para acá La traspasada La pared con el portero Y gol en contra Un gol que En los primeros minutos No duele tanto Porque queda todo el partido Por delante Vamos con Rich Charlison Para allá Para acá Lindo gol Este Muy buena Combinación de Media vuelta Con Dragback 82 minutos Todo el partido pasó Pero Adama Adama ¿Quién más? Siempre va a aparecer Adama En este tipo de partidos Ese centro perfecto Que me encanta Adama Y uff Yo vinco amigos Con la compostura Increíble De hecho ahora voy a revisar Cuánta compostura tiene Porque una carta maravillosa Yo vinco 92 en compostura Tiene un Yo veo la carta Es increíble Esta carta Increíble Bueno Siguiente rival Neymar Mbappé Normal Muchas plantillas La verdad Normales Para esta época Yo pensé que No se iban a tocar Puros tops Puras plantillas Con iconos Increíbles Pero la verdad No tanto Bueno ahí fallamos Una importante Con Nazario 35 minutos Recuperamos Y aquí bueno El gol que lo encontramos Pero en bandeja Tal vez por la conexión El rival ahí la dejó La dejó Pasar Esa jugada Pero bueno Aquí el rival ya No aguantó Y 25 a 2 amigos Ya llegamos a Elite 2 Rival complicado este Pero tiene a Coutinho Creo que es el primer Coutinho Segundo que nos enfrentamos No toda la gente Se hizo a Coutinho Casi ninguno Se hizo a Coutinho Mejor dicho Una cartita que La verdad es que No llama tanto la atención Si le hubieran puesto No sé 95 de media Le hubieran subido Mucho más cosas Tal vez llamaría la atención Pero bueno Lindo gol este Lindo gol La media vuelta con Richard ahí Muy buena pareja De Richard con Nazario Y aquí al palo Y bueno La paré con el palo Pero perfecta El 1 a 1 Se nos complicaba el partido Y aquí el rival que iba a llegar Y Ter Stegen amigo El mejor portero del juego 36 minutos Todo pasa en el primer tiempo Pasa la banda Neymar Importantísimo Neymar aquí Arturito que iba a llegar Iba a aparecer El rey Arturo Para el 2 a 1 Importante ese gol Amigos A dama pues A dama por esta banda Siempre Siempre definiendo los partidos Por esta banda El centro perfecto Y lo hacemos bastante bien Ahí para asegurar el gol El 3 a 1 final 26 a 2 amigos A un partido del Elite 1 a 1 Para nuestro segundo Elite 1 En el año Que bueno No es tan increíble Porque están todos acostumbrados A ver puro top 100 Y puro Elite 1 Amigo Yo soy un Nefasto en la vida Pero bueno Yo sé que mucha gente Está aprendiendo conmigo Eso es lo que me gusta Ya mucha gente Está aprendiendo con Conmigo este año Porque bueno Yo también he avanzado Igual que muchos De los que estamos aquí Viendo este resumen 26 a 2 Lindo gol ahí Que me trago mucho hablando Porque no sé qué decir Y con Arturito amigos Definimos increíble Arturo que nos da El Elite 1 Segundo Elite 1 Del año Increíble amigos Este fin de semana Con Nazario Que bueno Fue espectacular Aún así Nos faltaba un partido Ya La gente me pedía Que lo regalara Pero había otra Que también me pedía Que lo jugara Que lo ganara Porque si lo ganábamos Quedábamos en el top 100 regional Y de qué sirve De que Los partidos Queden en el Canal Champions Las repeticiones Y ustedes las podrían ver Así que por eso Decidimos jugar El que venía A ganarlo Una plantilla La verdad No tan increíble Con muchas falencias La verdad A esta altura ya 70 minutos Casi Con Ronaldo Hacemos un lindo gol Este Buena definición De Ronaldo Buen control Buen todo Buen culo 74 minutos Adama amigos Adama Corre cachulo Corre cachulo Ahí Que no le alcanza Ni el tato Para allá Para acá La típica Lindo gol Uy mi garganta Amigos me muero Uy me dolió Me dolió hacer eso Bueno lindo gol Del rival 82 minutos Y bueno hasta aquí Lo dejo Me voy a morir 28-2 amigos 28-2 Y bueno fue un gusto Conocerlos amigos Nos vemos en la otra vida 28-2 Elite 1 Y bueno amigos Increíble Aún estoy mal Casi me muero De verdad O sea Ahora si que no es broma Increíble Fin de semana Amigos 28-2 Mi mejor record La vez pasada De Elite 1 Fue 27-3 Creo que hicimos De un 18-3 Algo así A un 27-3 Ahora hicimos De un 17 16-1 Creo A un 28-2 Que es muy Muy lindo número Para una época De los Tots De la Serie A Imagínate un cristiano Ahí No quiero decir nada Cállate 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 Silencio Bueno vamos a ver El top 100 Regional Que esto es importante Que lo sepan Canal Champions Lo pueden encontrar En el menú de FUT Champions Van al Top 93 Y aquí estamos Andy Oasis Le puchan Y les van a aparecer Las repeticiones De algunos partidos Ya creo que son 10 Como 10 partidos Y aquí Pueden ver Las repeticiones De los partidos Amigos Al menos de los 10 Que ponen aquí Pueden en el partido Dentro del partido Presionar la flecha Izquierda y derecha Y aparece en la pantalla El mando El mando Aparece en pantalla Con los botones Que presiono Porque mucha gente Me dice Oye Que botón Presionas para defender Para hacer tal cosa Bueno ahí lo tienen Amigos ya No hay excusa Para no aprender Ciertas cosas Que ustedes quieren De mí Que al final Yo soy uno Uno más O sea Ustedes tienen aquí El top 100 mundial Ya de que estamos hablando Pero bueno Si les interesa saber Cómo yo juego Al menos ahí tienen El top 100 regional Que pueden encontrar Estas repeticiones También revisamos Los rivales Aquí nos tocó Un tipo Que iba 17-1 Ya un rival Muy complicado Al final A él le ganamos 4-3 Después aquí 1-23-3 Que también es muy buen récord Ya 17-3 También es bastante bueno Nos enfrentamos Contra buenos rivales La verdad 23-5 Que igual es bueno 19-4 Es bastante bueno también 27 Ahí ya como que Flojea un poco Como está llegando apenas 17-9 Que también flojea Y aquí estamos empezando 15-5 Que igual Está empezando a flojear Me refiero Para el nivel que Para el récord que teníamos Porque obviamente 24-2 Contra un 15-5 No lo veo tan Tan claro 22-2 Contra un 17-9 No tiene Ningún sentido Pero igualmente Nos enfrentamos A buenos rivales La verdad Aparecen apenas 10 partidos Pero bueno Aquí al menos Los primeros 5-6 Eran bastante Bueno Interesantes saber eso Me gustaría que Que en los FIFA Se incorporara eso Ya No en las repeticiones Porque si no Se sobrecargaría El servidor tal vez Imagínate poner repeticiones De todos los jugadores Sería terrible Pero Al menos de saber Contra quién jugaste Estaría bueno Vamos al mini Análisis de cada carta Richarlison increíble Lo ocupé de MSO Perfecto Lo recomiendo de delantero Más que de MSO Es increíble esta carta De Richarlison La verdad Al comienzo no le presté Tanta atención Como se lo merece Y la verdad Porque es una carta Increíble Ya me encantó Odegard Chicos Una de las maravillas De este fin de semana De las cartas Que más Me han gustado Creo yo En el juego De no tanto De rendimiento Así como De buff Increíble Hizo de todo No En cuanto a sorpresa Es como la carta Que te sorprende La típica carta Que te sorprende En el juego Que tú no esperas Nada de esa carta Bueno Odegard Es una de esas Que me gustaron mucho Porque esperaba poco de él Entonces por eso Me gustó tanto Increíble Recomendado 100% Y eso que lo ocupé Por banda De MSO Debe ser muy bueno También Las tres piernas malas Son un detalle Igual A veces como que Uno le tiende a dar Mucha importancia a eso Pero al final Lo que importa Es si te gusta o no Si se te acomoda Eso es lo más importante Después bueno El gordo Increíble Lo voy a dejar No lo voy a vender Nunca más Lo voy a dejar ahí A menos Bueno Igual se puede ocupar De MSO incluso O sea tiene muchas funciones Así que no creo Que nunca lo venda De John con Vidal La pareja perfecta Pero nada Nada pudo ser igual Si no estaba Goretzka En el Minuto 45 Hacia adelante Ya Vidal lo sacaba Ponía Goretzka amigo Y me solucionaba los partidos Una carta increíble Goretzka ¿Cuál me gusta más? Goretzka Lo tengo que admitir Me gusta más Goretzka Que Vidal Lo encuentro mucho más Importante para La función que cumple Un mediocampista Que ataca Ya Porque por ejemplo Teniendo a De John Que lo dejo atrás El otro MC No me importa que defienda poco Al menos que tenga presencia En defensa ¿Cierto? Que Goretzka la tiene Porque es bastante alto Pero en ataque Aquí es donde está La virtud de la carta En ataque te ofrece muchísimo Y muchas veces es importante Que un mediocampista Sé que atacar muy bien Y es más fácil de mover Que Vidal Ya básicamente por eso Mucho más rápido Todo el tema Vidal defiende mejor Si Y después línea defensiva Amigos Carvajal me encantó Amigo No es mi lateral derecho Favorito Ya saben que es en Babu En este FUT Champions Lo probé Y en los 30 partidos Sentí una seguridad plena Máxima En esa banda Así que Un lateral amigo Es muy difícil Que te haga sentir seguro En todas las situaciones Muchos laterales Tienen carencia Por ejemplo Lodi No No la encuentro muy bueno Para defender El cuerpo a cuerpo Porque muchas veces pierde Como que deja pasar Al rival Como que se pasa de largo Y eso Lodi No me gusta mucho Carvajal es todo lo contrario De un toro Ya es muy Muy bueno físicamente Pasa muy bien Tiene muy buena Muy buen regate Muy buena Muy buena defensa Muy buena velocidad Todo Defensa Me Diego Carlos Increíble Increíble amigo De los mejores defensas Que he probado en todo el juego Muy parecido a The League En cuanto a rendimiento En mi opinión Me encanta Diego Carlos amigo Muy recomendado Muy muy recomendado Este tipo también Este es una maravilla O sea De que estamos hablando La mejor pareja De centrales Al menos para Que sean química Entre sí De todo el juego En mi opinión Porque también Estabarán Sergio Ramos Sergio Ramos me gustó Menos que Diego Carlos Con eso lo digo todo Obviamente no tome Mi consejo O sea Mi comentario Ya Porque es un comentario Solamente De una persona Muy subjetivo En cuanto a gusto No es que sea mejor Que el otro Solamente me gustó Más que Sergio Ramos Teyes amigos Mi lateral izquierdo Favorito de todo el juego Aquí está Mucha gente dice Davis Pero para mí Teyes es una carta Que te da mucho más Que solamente defensa Ya El pase amigos Es una cosa increíble Es una cosa increíble No encuentro mejor pase Ni siquiera en un MCO Ni en un extremo delantero No El mejor pase En el equipo Lo tiene esta carta El mejor pase Que he probado en el equipo Lo tiene un lateral Y es Teyes Increíble esta carta Amigos Recomendado 100% Una carta Maravillosa Y después de Revolsivo Bueno Jovenco amigos Por favor Comprenlo Aunque sea Pónganlo en la banda Si le sobran monedas Ya ustedes vieron Lo que hizo En este FUT Champions En esta carta Muy importante En los momentos finales Adama Bueno Qué decir Increíble Y bueno Witzel no lo pruebe nada Visca tampoco Alexander tampoco Y Goretzka Como les digo Me gusta más que Vidal La verdad Ya muy buena carta Este es el equipo Del 28-2 Esta noche Seguramente estaremos En directo Revisando O si no Mañana Los nuevos Tots De la Liga China Y la Liga de Holanda Porque están interesantes Muchas cartas buenas Así que ahí estaremos Síganme en Twitch En Twitter también En Insta Tenemos sorteo Como les dije ayer De una cartita Por ahí Que se la pueden ganar Ya solamente para Chile Pero igualmente Si les interesa Síganme en Insta Síganme pues Ya que estoy Subiendo un poco más De cosillas Espero que les haya gustado El video amigos Y nos vemos en la próxima Un abrazo Los quiero